Hola, soy Santiago Botas de Sinaves y estoy en un edificio en el barrio de Almagro en donde colocamos una red de politileno anudado, retorcido, traslúcido, con rombos de 5 por 5 centímetros. Esta red resiste aproximadamente 15 años a intemperie y bueno, justamente esta instalación que está atrás mío fue realizada hace dos años y este edificio tiene un total de 6 pozos de aire y luz el cliente quedó muy conforme con los resultados y nos contrató un nuevo pozo no hacen todos los pozos al mismo tiempo por una cuestión de presupuesto es un edificio que posee un presupuesto muy bajo y no pueden estar haciéndolo pero bueno, acá está la red que se terminó hace un rato nomás y es la misma red, mismas características y bueno, esta red está colocada horizontalmente como formando un techo, pero también está vertical para cubrir totalmente el pozo a ver si la cámara me acompaña para mostrar un poco el trabajo es un trabajo en 7 pisos de altura con la red horizontal que es esta como mostrábamos y la red que ya aparece en cámara en forma vertical con estas imágenes me despido y para resolver su problema de plaga de aves sea palomas o cualquier especie, tanto en la ciudad como en la industria zonas cerradas, zonas abiertas, tenemos la solución para usted equipos electrónicos, pinches, redes, geles, repelentes químicos repelentes audibles, repelentes visuales todo lo que usted necesita y combinaciones que diagnosticaremos nosotros mismos viendo la situación en particular que usted tiene comuníquese con nosotros, ingrese a nuestro sitio web www.sinaves.com.ar y llene el formulario de contacto o llámenos por teléfono para resolver su problema de aves en todo el territorio de la República Argentina www.sinaves.com.ar